hoy descansamos y aprovechamos para jugar un poco con stable diffusion estas no son las noticias de tecnología express así que nos ponemos para descansar en este día feriado del 16 pero como quería grabar un programa para seguir en comunicación con ustedes pues aquí está y vamos a hablar de uno de los temas de interés al menos para mí yo sé que para muchos también que tienen que ver con el manejo de los generadores de imágenes basados en texto y yo he estado jugando ya bastante tiempo concretamente con stable diffusion gracias a una especie de bueno llamémosle una interfaz que se está utilizando a través de night café y bueno de entrada vamos a hablar de hecho de esto ya lo hemos mencionado nosotros en un programa previamente en el cual se mencionaba acerca de las ventajas que tenía este generador el cual pues bueno ya es abierto para todos los usuarios puedes utilizarlo puedes instalarlo y sobre algunas de las diferencias que tiene por ejemplo con con otros generadores como dali que fue el que empezó a popularizar esto me metí a hacer un montón de pruebas hacer un montón de prácticas he estado en distintos grupos en distintos foros precisamente uno de los stable diffusion es donde ha estado muy interesante sobre todo las últimas fechas desde antier o desde ayer han estado algunos comentarios muy particulares en donde se habla cómo se manejan este tipo de imágenes y lo que esto implica para los artistas no ya hablamos aquí también previamente acerca de del manejo de estos generadores de imágenes y más que nada sobre los malentendidos que hubo sobre el anuncio de una feria en el estado de colorado en el cual una inteligencia artificial ganó un concurso de arte y no 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 fue una herramienta utilizada por una persona en el cual pues básicamente generó cientos y cientos de imágenes para que al mezclarlas utilizó algo de photoshop creó un collage después lo imprimió y ya al haberlo impreso en lienzo pues ya lo metió a participar y a final de cuentas pues bueno muchos decían de que es la muerte de los artistas vamos a ver distintas pruebas algunas que yo he hecho que no son muy exitosas esto no lo podría vender bueno puedo venderlo pero honestamente no me atrevería a hacerlo y les voy a mostrar algunas de las que he encontrado en los distintos foros en disco tenemos un foro súper activo en el grupo de stable y si me incluyo en ese grupo porque me gusta ser parte de la comunidad y les voy a mostrar también algunas que están siendo parte de de las páginas del grupo que tenemos en facebook y es interesante porque primero vamos a entender nuevamente esto es únicamente una herramienta y esta es una herramienta desarrollada por los amigos de stability ai y la lanzaron para todo el público esto fue el 10 de agosto entonces ya tenemos más de un mes de pruebas que hemos estado haciendo desde el primer día yo estuve ahí súper activo para saber qué onda y nos muestran algunos ejemplos de qué es lo que están haciendo entonces la que ustedes vieron como portada es precisamente un intento que estuve haciendo les pueden seguirme de hecho voy a compartir la liga debe estar en la descripción del episodio y les voy a mostrar algunas de las obras que estuve haciendo con estas distintas herramientas para entender exactamente qué es lo que se está manejando y tiene que ver mucho con el título de esta obra que les estoy planteando aquí que es un ingeniero creando una hermosa pintura utilizando matemáticas y lo que está ocurriendo concretamente con este caso con los generadores de imagen como stable diffusion tiene que ver con que todo se referencia con el manejo de prompts o de indicaciones que tú le estás dando de comandos entonces usando esos comandos lo que va a ser esta inteligencia artificial es que es una caja negra en realidad nadie entiende cómo está funcionando entendemos lo básico incluso los que lo programan pero me llama mucho la atención en la cual se glorifican a las inteligencias artificiales sobre todo porque están haciendo procesos que nosotros no podemos entender ya pasó previamente por ejemplo con las que estuvieron derrotando a grandes jugadores de ajedrez con las que han estado derrotando a jugadores de go que son muy buenos y parte de los modelos como han ido evolucionando es que en vez de estudiar a un montón de personas a un montón de jugadores para entender cómo es el juego y cómo hacían las jugadas después en los últimos avances de estos de estas inteligencias artificiales se planteaba de que estas son las reglas y tú juega como tú quieras entonces resultó que de esta manera había jugadas que no eran completamente esperadas de hecho venían ahora sí que por el jardín izquierdo y o gran sorpresa de esa manera lograron derrotar por ejemplo en competencias en los juegos de go a los seres humanos oh dios mío nos vamos a morir y era interesante porque de esta manera se estaba desarrollando algo que fuera ok estás supliendo algo que yo como ser humano nunca había establecido o al menos no teníamos registro probablemente va a haber seres humanos que son capaces de venir con nuevas jugadas eso pasa en todos los lados en todos los terrenos en videojuegos en juegos regulares y eso es algo muy similar a lo que pasa con el entorno del arte entonces la primera etapa en la que estamos actualmente con este tipo de generadores tiene que ver con que tú metes distintos comandos o vamos a ahorita una prueba en vivo y la cuestión es que estos comandos van a servirle como un indicador dependiendo de la capacidad de procesamiento las instrucciones que tú le des el tiempo que quieres que se procese la resolución etcétera y va a buscar distintas imágenes en internet y sobre esas imágenes va a tratar de mezclarlas e ilustrar lo que tú le estás diciendo con las palabras basándonos en lo que entendió esta inteligencia artificial inteligencia usando comillas porque soy despectivo ya saben que soy este cínico de estos aspectos soy un poco escéptico mejor dicho es la es la palabra y me llama mucho la atención porque porque de entrada este no está generando algo nuevo está haciendo un collage sobre cosas que ya existen es el equivalente a cuando una inteligencia artificial analiza un montón de jugadas hechas por otros jugadores en lugar de entender cómo se desarrolla un arte porque el arte es una cosa muy subjetiva desde luego que tenemos parámetros para para calificar la belleza en una obra la complejidad que tiene el mejor caso es por ejemplo picasso y vamos viendo cómo fue evolucionando su arte desde el principio hasta sus últimos periodos y dices pues al final pintaba rete feo pero cuando entiendes efectivamente el manejo que te daba de la perspectiva lo que transmitía y un montón de detalles dices no pues estamos viendo una evolución del artista aunque a nivel gráfico y visual no se note esto es algo que yo estoy casi seguro me puedo equivocar como siempre de que nunca va a ser alcanzado por estas inteligencias artificiales artísticas por cierto he estado haciendo muchos signos de comillas las personas que nos están escuchando en audio busque nuestro canal de youtube nos encuentran como noticias de tecnología express y ahí van a ver precisamente los ejemplos aunque tienen las digas para que vean todo esto en la descripción del episodio y puedan verlo en una página web desde su celular pero si recomiendo altamente la versión la versión en vídeo además de que me ayudan con unos unos clics y unos likes por allá no entonces la imagen que ustedes vieron de portada es precisamente un ingeniero creando una pintura hermosa usando matemáticas voy a meter a mi perfil y algo que me estuvo llamando hice algunas pruebas muy particulares usando distintos prompts de otros lugares y ahorita vamos a explorar algunos y por ejemplo hace rato quise hacer una portada todos los días hago portadas alternativas a las que ustedes ven en los episodios en vídeo y por ejemplo quería ver algo de cómo me planteaba que de merge llegaba ethereum y vemos pues que de entrada en el manejo de texto no es muy eficiente al menos este esta versión que es el porque yo estoy usando a través de night café porque me dan distintos créditos de hecho ahí pueden ver que tengo 38 créditos que no he usado porque esto se basa mucho en ensayo y error tienes que encontrar los prompts o las palabras adecuadas para que se logre expresar de mejor manera lo que tú quieres mostrar no esto es algo un experimento me voy a ir hasta el principio les voy a mostrar otra prueba en el cual puse una cosa que me gustó es que me entiende el español entonces no todo lo tenía que poner en inglés es como me venga la idea ahí la pongo y puse finalistas del concurso de belleza mis méxico en mis méxico mis méxico 1910 con un alto nivel de detalle y máxima resolución que hizo agarró una foto y los que puedan ver van a ver que hay 2 4 6 7 8 modelos que están ahí algo que me llama mucho la atención es que ninguna tiene ojos y la mitad de los rostros de la mayoría es como si fueran caras pintadas de calavera eso es fascinante esa es otra prueba que vamos a llegar para allá eso es fascinante porque relacionó méxico con eso entonces me entendió el concepto de un concurso de mis universo de mis méxico en este caso 1910 no me ubicó los vestuarios únicamente puso la foto en blanco y negro ahí estamos viendo grandes problemas precisamente por la manera en la que puede entender esto ojo porque aquí yo relaciono pintar con matemáticas porque no son algoritmos yo no estoy poniendo algoritmos pero la manera en la que funciona así entonces relaciona palabras en este caso estos generadores de imágenes y cada palabra es como si fuera una variante entonces estas variantes las está considerando y por ejemplo lo último es alto nivel de calidad y máxima resolución para que busque este tipo de imágenes y basadas en esas que encuentran internet las mezcle y me genere esta esta imagen que estamos viendo entonces si eres mexicana en 1910 que ubico con los mexicanos los que se pintan de día de muertos con sus caras de panditas si están gordas de calaveritas si están flacas pero ahí lo tenemos después de eso hice otra prueba y dije ok esto fue en 1910 con un las finalistas de un concurso de belleza y vámonos al 2020 y vemos cómo las actualizó a todas obviamente en las letras en los bordes no 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 están muy adecuados vemos perfiles de rostros muy similares y vemos así aunque si me da distintas variantes pero es así como allá tenemos el perfil mexicano es una chava este medio piñonada con el cabello castaño con sus coronas hay tres con coronas y una no o dios mío hasta me está haciendo una especie de de catalogación por lugares no y con alto nivel de calidad pero ninguna tiene ojos y hay algunas cosas que no pueden manejar bien este esto ha sido constante con dolly ha sido constante también con este difusión en el cual los dedos y vamos a ver algunos ejemplos no los entienden las inteligencias artificiales en este momento no entienden los dedos saben que son extremidades delgadas pero de ahí en más no saben ni las cantidades ni qué onda no pero bueno después de esto quise hacer un experimento después y vámonos a un entorno futurista quise que fuera en el 2020 y al parecer para el 2020 las mexicanas ya desarrollaron ojos entonces está muy padre como como fue este momento y ahora sólo me presentó a dos personas dije ok ya tenemos una ventaja ya tenemos ojos vamos a hacer una última prueba con este mismo prompt le agregué que unas cuestiones que dijera en aves espaciales yo quiero un entorno futurista aparecen extraterrestres y ajolotes con alto nivel estas fueron variantes que yo le fui mezclando para que me desarrollara este pues yo quería ver un entorno futurista yo quería ver una este la que compite por Xochimilco es un híbrido de humano y ajolote y nunca me lo pudo mostrar nuevamente son cuatro personas que están por allá pero finalmente tienen hojas ojos perdón entonces pues me llama mucho la atención porque gracias a la evolución o dios mío vimos como nuestras modelos mexicanas fueron desarrollando este esa capacidad otros ejemplos que voy a estarles mostrando sobre estos me voy a ir un poco más rápido tenemos por ejemplo este yo quiero hacer algo sobre el juicio en en twitter que se está llevando a cabo con alguien que testifique en el congreso me quería hablar algo acerca sobre el presidente de movie que pues no sé cómo está obteniendo ingresos para esa plataforma con muy buen contenido pero no entiendo su modelo de negocios esta si me funcionó creo que hasta la compartí en el newsletter que es mucho bitcoin mucho bitcoin metido en una lavadora dando vueltas hasta quedar rechinando de limpio con muchos detalles resolución extrema y sin proporcionar basura creo que era el texto y vemos por lo menos una lavadora de bitcoin o con otras cosas que parecen ser toallas no entiendo este otras lavadoras tal vez no este fue un caso en el cual alguien empezó a compartir prompts de stable diffusion y quise hacer las pruebas utilizando los mismos comandos o las mismas indicaciones y aquí teníamos a tenón huerta como el joker detallado mirada diabólica hiperrealista ultra hd con render en octane o con un real engine en hdr y 8k todo eso que están viendo hasta el final es precisamente para encuentre para que encuentre ese tipo de imágenes las mezcle y me me refleje un resultado que sea similar otra versión del joker en este caso es army hammer como el joker si vemos un cambio en sus facciones la el mismo la misma variante de indicaciones mark hamill aquí lo tenemos también este parece más bien el payaso eso este es luke skywalker que nuevamente pues debería de haber una gran diferencia entre el joker y digo entre lo que sea walker y mark hamill pero bueno y fue a jugar con los mismos patrones este fue el que más me gustó y este es el prompt original que viene uno de los foros y es william dafoe como el joker y si vemos que tiene ese tipo de mirada y ese tipo de características que dices a carajo este si es william dafoe no nuevamente el resto de las instrucciones está ahí únicamente para que busque ese tipo de patrones tenemos otras y una cosa que encontré y de hecho hice dos variantes dos dos pruebas que vamos a ver a continuación y es acerca de un ejercicio con imágenes de conan y esto era muy particular porque entre la prueba que yo vi en este caso en dolly y la que quise hacer yo con stable diffusion es una fotografía de un conan el bárbaro muy viejo y cansado de sus en sus últimos días preparándose para el su descanso eterno con detalles muy intrincados este ya pueden ver que al final doy muchas descripciones y la imagen se ve súper bien pero no me muestra rostros y esos son algunos de los detalles que yo encontré mucho con stable diffusion que tiende a cortar mucho los rostros no sé si por manejo de derecho por la manera en la cual tienen limitados los filtros al menos en la versión que yo estoy utilizando podría descargar la versión instalar en mi computadora y jugar con ella pero como es por divertimento lo he estado haciendo de esta manera exactamente con el mismo prompt hice otra prueba después y esto es lo que me mostró este ya no aparece conan pero el nivel de detalle en la piel y en los pelos está impresionante entonces es interesante como los mismos prompts te pueden generar distintos tipos de resultados antes de que pasemos a otra cuestión sólo para ver la manera que puede ser un tanto absurda en la cual te están mezclando estos detalles yo ya lo había mencionado las primeras pruebas una que usé en una portada supuestamente ese soy yo grabando un podcast para ntx me sorprendió porque trae playera negra como yo en este momento ya no traigo reloj entonces ok esta fue un fracaso este una señal de hollywood con la palabra de méxico porque el texto no lo entiende muy bien cuando tiene que poner el texto en pantalla no y bueno son otras pruebas la que me gustó es la de las patrullas fantasmas en el caso de reino unido este es honestamente si me gustó bastante los resultados pero de ahí en más estamos viendo puras mezclas muy bizarras que no tienen sentido en la mayoría de los casos porque porque final de cuentas tienes que entrenarlo y aquí hay una cuestión que a mí me llamaba mucho la atención es que este tipo de manejo de inteligencias artificiales yo ahí me queda la duda tú las estás entrenando a ellas o ellas están entrenando a ti para que busques el tipo de palabras para que tengas los mejores resultados porque si en realidad nosotros la estuviéramos entrenando este debido al manejo que está dando tú deberías decirlo con esta palabra ahora dame este tipo de resultados y no es así estamos viendo con las características sobre definición de imagen que si funciona de esa manera pero de una manera muy limitada finalmente se acuerdan sobre el ejercicio que hicimos ahorita con las mis méxico hice otra prueba finalmente pero ahora desde la misma página y con las variantes de stable diffusion de su misma página y nos encontramos estas versiones entonces tienes uno donde tenemos a varias muchachitas y vemos precisamente que por lo menos varias en este caso no se entiende nada de los ojos están todas desfiguradas las mexicanas están feas al parecer en 1910 es exactamente el mismo tipo de prom pero con otra implementación me dio bastante risa ver cómo estaban estos resultados porque poco tenían que ver con esto se me olvidaba les mencionaba algo referente a los dedos y precisamente cuando estamos viendo otras imágenes este es yo enojado con una inteligencia artificial por los pinches resultados que está dándome perdón por los resultados deficientes que nos está dando en la creación de arte digital de entrada no soy yo pero si se fijan las manos están cortadas aquí tenemos a un soldado usando realidad aumentada para pelear en un campo de batalla futurista vemos cómo la mano está toda mocha entonces las manos aquí vemos este es el mejor ejemplo un fan de apple llorando porque su teléfono no tiene cargador y vemos cómo las manos y los dedos honestamente no los entiende este sistema sé que si están escuchando este en audio van a decir nombre pues que bien esta es finalmente la que quería mostrar la de conan donde vemos muchas deformidades porque este tipo de extremidades todavía no las entiende al menos esta versión en doli yo sé que pasa lo mismo y bueno finalmente algo que quería mencionar y que bien venía en los foros ahora si van a ver algo de arte que vale mucho la pena esto es concretamente en el foro de stable diffusion ai en facebook en el grupo perdón y vemos los mejores resultados es que para llegar a estos resultados yo lo es algo que mencionado necesitas cientos y cientos y cientos de intentos para sacar una imagen que sea rescatable y si se ven bellísimas pero si tú estás pidiendo cosas específicas esto no funciona ahí está por ejemplo si janis joplin estuviera viva y bueno porque si tiene referencias pero pídele referencias sobre algo que no exista y vas a encontrar que si puedes tener resultados interesantes pero honestamente van a ser muy deficientes en su mayoría en finalmente aquí había algunos detalles en los cuales una persona hizo el gran descubrimiento en el cual una imagen generada por un artista digital utilizando inteligencia artificial se parecía demasiado a otra que le había creado y que técnicamente imaginen que en un lado era una imagen en morado y la otra era en verde y estaban flipeadas y decía es que la inteligencia artificial es un robo descarado nos está este matando a los artistas y la cuestión que venía y fue interesante ver esa discusión los defensores de esta tecnología van a decir que es fenomenal los escépticos vamos a decir que honestamente no es ni tan buena es como cuando un bebé eructa y dicen hay qué bonito y qué tierno y en realidad pues le estás aplaudiendo por algo que no que no debería de estar ocurriendo de esa manera no deberías de aplaudirle pero la cuestión es que son herramientas y como explicaba hace rato basado en esos comandos hagan de cuenta que se pone en google a buscar imágenes la relaciona las mezcla y te las da por eso tienes que entrenarla aunque nuevamente te está entrenando a ti para que sepas qué es lo que debes de pedir o cómo lo debes de pedir mejor dicho entonces es interesante hay plugins muy buenos que puedes tú incorporar dentro de photoshop para que supongamos en vez de que me haga una búsqueda de imágenes ya me genera una imagen basada en los prompts o en los comandos que yo especifico y me genera eso para que yo pueda trabajarlo en photoshop son herramientas que yo creo que en un año o en dos años máximo van a estar implementadas de manera oficial en photoshop pero ahí vemos como verdaderas personas que son artistas digitales se enfocan en esto porque la herramienta nuevamente viene pensada como si un ingeniero te hiciera arte vamos y no es por menospreciar a los ingenieros desde luego tienen mejor capacidad que yo igual que los artistas o sea yo soy una persona que sólo comenta noticias en internet pero el aspecto más importante y más relevante que yo encuentro en esta situación es que imagínate que le vas a pedir que te compongan un poema un ingeniero un poeta o un literato y una persona un músico un pianista vas a tener tres resultados muy distintos el pianista se va a enfocar mucho en la métrica y tal vez las palabras no sean tan románticas pero al escucharlas va a sonar como música en tus oídos válgame la expresión el poeta va a ser más adecuado y el ingeniero pues va a poder plantearte otras cuestiones no necesariamente relacionadas con la beta artística y eso es lo que pasa acá se está buscando solucionar un problema que no existe pero a través de distintas comandos y cómo solucionarlo pues con búsquedas y solventando con fuerza bruta lo que no te puede ofrecer con calidad artística pero bueno ese fue un episodio intermedio que ya duró más de lo que yo esperaba dios santo qué opinan ustedes al respecto déjenme en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión si quieres una explicación más a detalle sobre el auge de los generadores imágenes basadas en texto te recomiendo que revises nuestro episodio 191 en donde encontrarás más información eso es todo por hoy gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa que tengas un fantástico fin de semana